¿Qué es esto? ¿Aquí esas sonrisitas? Me dijiste que no podía ir a buscar a la princesa sola. Bien, como puedes ver, ya no estoy sola. Volvete a sonreír. ¿Draculaura? Papá, este es un equipo de las monstruitas más talentosas y especiales que conozco. Frankie tiene cerebro, Laguna es muy atlética y Claudine es agresiva y decidida. Y yo soy todo eso y también faraónica. Papá, ¿recuerdas lo que era la no vida antes de que creáramos Monster High? Estaba sola, encerrada en mi cuarto, sin monstruos con los que jugar. Pero ahora tenemos un lugar al que llamar hogar. Si existe una princesa vampiro, entonces será como era yo antes. Y merece saber que hay un instituto lleno de monstruos que espera darle la bienvenida. Es buena. ¿Prometéis cuidar las unas de las otras? ¡Sí! ¿Y prometéis llevar casco y salvavidas y crema solar cuando sea necesario? ¡Sí! Vale, podéis ir. Pero antes debo investigar. Llamando a todos los monstruos. Llamando a todos los monstruos. ¡Weebee! ¿Todo bien? Dráculaura, creo que por fin lo tengo. ¿Lista? ¡Te dije que lo pillaría! ¡Claudín, creo que eres la única mujer lobo capaz de hacer un saludo vampírico! Venga, nena, vamos a llegar tarde a historia monstruosa. ¡Draculaura! ¡Claudín! ¡Aquí! Os hemos guardado sitio. Muy bien, alumnos, confío en que habréis hecho el trabajo de lectura sobre famosas familias de vampiros, ¿sí? Señor Drácula, yo no he podido leerlo porque me he llevado por error el libro de historia de Dios. Lo mismo digo, yo me he llevado el de Raid. Aquellos que sí lo hayan leído conocerán la historia de la familia real Van Murciélago. No puedo imaginar lo que se siente al formar parte de una familia tan poderosa. Hablando como heredera real, puedo decirte que es genial. La gente hace lo que tú le digas, te dan regalos, te lo recomiendo. Papi, señor Drácula, los vampiros viven miles de años. ¿No es posible que aún existan por ahí miembros de la familia Van Murciélago? Buena pregunta, Dráculaura. Pero la familia Van Murciélago desapareció cuando los humanos llegaron a Transilvania. ¿Y los rumores sobre la princesa secreta Van Murciélago? Creo que solo eran esos rumores. Si hubiera una princesa Van Murciélago en Transilvania, nosotros lo sabríamos. Pero, ¿y si los rumores son ciertos? ¿Y si está por ahí, sola? Mira, podríamos utilizar el mapa localizador de monstruos para encontrarla. ¿El qué de monstruos? El mapa localizador. Puede localizar a cualquier monstruo del mundo. Solo hay que decir el nombre del monstruo que buscas y ¡zap! El mapa localizador te teleportará hasta él. Es lo que Dráculaura utilizó para encontrarme a mí, y a Cleo, y a casi todos los alumnos de aquí. Si existe una princesa Van Murciélago, merece saber que es bienvenida aquí en Monster High. Entiendo tu preocupación, Dráculaura. Pero aunque exista tal princesa, no sabemos su nombre de pila y sin el nombre completo del monstruo. El mapa localizador no podrá encontrarlo. Bien, pasemos a famosos espectros y fantasmas de finales del siglo XVI. ¡Lo tengo! ¡Fan Murciélago! ¡Princesa perdida! ¡Exto Mouse! ¿A dónde crees que te vas a teleportar a estas horas de la noche? ¡A la Café Terroría! ¡A por un vaso de agua! Teleportarse es mucho más rápido que caminar. ¡Hay muchas escaleras! ¿Dráculaura? Iba a buscar a la princesa Van Murciélago. ¿Y cómo esperabas encontrarla? Sabes que el mapa localizador no funciona sin el nombre de pila. ¡No es cierto! Me he enterado de que si sabes varias cosas sobre un monstruo, como por ejemplo que es un vampiro y una princesa, el mapa localizador me teleportará a algún lugar cercano a donde está. ¿Algún lugar cercano? Más o menos. En otras palabras, no tenías ni idea de a dónde ibas. Pero, ni idea, no. ¡Dráculaura! Eres mi hija, el horror de mi vida. Y no puedo permitir que vayas teleportándote a lugares misteriosos tú sola. Pues entonces... ¡No iré sola! ¿Qué es esto? ¿A qué esas sonrisitas? Me dijiste que no podía ir a buscar a la princesa sola. Bien, como puedes ver, ya no estoy sola. Volved a sonreír. ¿Dráculaura? Papá, este es un equipo de las monstruitas más talentosas y especiales que conozco. Frankie tiene cerebro, Laguna es muy atlética, y Claudine es agresiva y decidida. Y yo soy todo eso. Y también faraónica. Papá, ¿recuerdas lo que era la no vida antes de que creáramos Monster High? Estaba sola, encerrada en mi cuarto, sin monstruos con los que jugar. Pero ahora tenemos un lugar al que llamar hogar. Si existe una princesa vampiro, entonces será como era yo antes. Y merece saber que hay un instituto lleno de monstruos que espera darle la bienvenida. Es buena. ¿Prometéis cuidar las unas de las otras? ¡Sí! ¿Y prometéis llevar casco y salvavidas y crema solar cuando sea necesario? ¡Sí! Vale, podéis ir. Pero antes debo investigar. He dicho que podéis ir. Emocionaos con la investigación, ¿eh? ¡Sí, investigación! He recopilado todo lo que sabemos de la familia Fan Murciélago. Donde vivían, historia familiar, último paradero conocido. ¡Qué organizado! Y tiene ese olor a archivador nuevo. Los Fan Murciélago vivieron en Transilvania durante siglos, así que es probable que el mapa localizador os lleve allí. Pero recordad, podríais aparecer en cualquier parte. ¡Estad alerta! ¿Alguna pregunta? Sí, rescatar a una vampiresa perdida cuenta como crédito extra porque a mi nota media de ciencia chiflada le vendría bien un empujoncita. Ah, tú estás al mando. ¡Fan Murciélago, princesa perdida, esto monstruo! ¡Lo hemos conseguido! Eso significa que tiene que haber una princesa Fan Murciélago. ¡Hola, princesa Fan Murciélago! Un minuto. Este castillo perteneció a los Fan Murciélago. ¡Mirad! Eh, ¿qué tenemos que ver? En la puerta. Es el escudo de la familia Fan Murciélago, o al menos parte. Estaba en el informe del señor Drácula. ¿No lo habéis leído? Lo he ojeado. ¡Oh, gracias, papá! ¡Oh, fijos en este sitio! Es como retroceder en el tiempo hasta otro siglo. No sé, Dráculaura. Parece que no ha vivido nadie aquí en siglos. Pero los Fan Murciélago estuvieron viviendo aquí. ¡Separaos y buscad! Tal vez encontremos alguna pista de adondeanido. Eh, chicas, fijaos en esto. Ese bolso conjunta muy bien, Cleo. Pero no es el momento de buscar complementos. Este bolso es de la temporada pasada. Lo sé, tengo cinco. Lo que significa... Que aquí vive alguien. ¡Cleo! Tenemos que averiguar a dónde va. Va a la calle. Es un tobogán que me ha enviado a las afueras del castillo. Estad atentas. Tal vez haya más trampillas. Vale. Ya es suficiente. Están por todas partes. ¡Vamos a las puertas, chicas! Es evidente que alguien no nos quiere aquí. Eso no tiene lógica. Todo el mundo me quiere allá donde voy. Me pregunto si ese es el monstruo que buscamos. Dráculaura, hagamos ese saludo vampírico una vez más. ¿Ahora? Confía en mí. Solo los vampiros conocen ese saludo. ¿Cómo sabéis hacerlo? Porque mi mejor amiga es una vampiresa. Espera. ¿Eres amiga de una mujer lobo? ¿Cómo es posible? Porque así son las cosas en Monster High. ¿Monster High? Sí, imagina un lugar donde cohabitan todo tipo de monstruos y fantasmas bajo un mismo techo. Todo el mundo es bienvenido en Monster High. Y los martes sirven unos tacos decentes en la cafeterroría. Llevo demasiado tiempo escondiéndome aquí sola. Sé cómo te sientes. Pero Monster High parece un lugar al que me gustaría mucho oír. Perdonad todo este asunto de las trampillas. No te preocupes. No pasa nada. Muy bien, chicas. Me llamo Fangélica y estoy lista para ir a Monster High. Monster High, ¡exto monstruo! ¡Mam! ¡Eh! ¡Muy bien! Parece que todo le va bien a la nueva. Lleva toda la semana con una sonrisa de oreja a oreja. No sé cómo daros las gracias por ayudarme a encontrarla. No podría haberlo hecho sin vosotras. Eh, cuando quieras. Siempre podrás contar con nosotras. ¿Lo dices en serio? Porque encontrar a Fangélica me ha hecho pensar. Tiene que haber miles de monstruos perdidos por ahí esperando a ser encontrados. Y si voy a encontrarlos a todos, necesito toda la ayuda posible. Oye, tienes que reconocer que formamos un equipo terrorífico. Somos buscadoras profesionales de monstruos. ¡Oh! Deberíamos ponernos un nombre y componer una canción. ¡Oh! Y poner posturas molonas. ¿Qué tal si empezamos por el nombre? ¡Ja! ¿Alguna idea? ¿Qué tal... ¡Monstruo Amigas! ¡Oh! ¡Monstruo Amigas! En serio, chicas, deberíamos pensar en componer una canción. ¡Ja! ¡Ja! ¡Monstruo Amigas! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!